Es posible que deseamos mover una tabla dinámica para que podamos insertar celdas, filas o columnas de la hoja de cálculo en la ubicación actual del informe. Cuando necesitamos mover nuestra tabla dinámica a otra posición dentro de la hoja de cálculo o incluso a otra hoja de cálculo, se recomienda que no la seleccionemos, la cortemos y la peguemos porque quizás siempre dejemos algo en la hoja de cálculo de donde la hemos sacado o quizás sea muy difícil seleccionarla porque es bastante grande. Hay una herramienta que nos permite cambiar la tabla dinámica de posición de una forma muy rápida. Dentro de la pestaña analizar tabla dinámica, en concreto en el grupo acciones, hay un botón que dice mover tabla dinámica y que nos va a permitir realizar esta acción. Debemos hacer clic en él y luego aparecerá el cuadro de diálogo de mover tabla dinámica, proporcionándonos dos opciones a elegir mover la tabla dinámica a una nueva hoja de cálculo o mover la tabla dinámica a una hoja de cálculo existente. Si elegimos la primera opción, Excel creará una nueva hoja de cálculo y colocará la tabla dinámica en la esquina superior izquierda. Si elegimos la segunda opción de hoja de cálculo existente, debemos hacer clic sobre la pestaña de la hoja a donde deseamos mover la tabla dinámica. Por ejemplo, en este caso nosotros deseamos moverla a la hoja 2. Luego de seleccionar la hoja, debemos hacer clic a la celda donde queremos que se mueva la tabla. La celda seleccionada va a establecer la posición de la celda superior izquierda de nuestra tabla dinámica. Como alternativa, podemos hacer clic al botón contraer que se encuentra en el cuadro de diálogo de mover la tabla dinámica para ocultarla temporalmente el cuadro de diálogo. Esto especialmente es útil cuando nuestra tabla de datos o nuestra tabla de información es muy extensa y el cuadro de diálogo de mover tabla dinámica no nos permite visualizar la información. Luego podemos seleccionar la celda donde deseamos mover la tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta celda. Luego regresamos al botón para expandir el cuadro de diálogo y finalmente clic al botón aceptar para validar el desplazamiento. Podemos apreciar que la tabla dinámica ahora se movió a la posición que hemos indicado a la hoja que hemos indicado. También podemos moverla a otro lugar de la hoja en la que nos encontremos. Es tan sencillo que debemos realizar los pasos similares a lo explicado. Primero seleccionamos cualquier celda de nuestra tabla dinámica. Luego nos dirigimos nuevamente a la ficha analizar tabla dinámica, al grupo acciones y luego mover tabla dinámica. Se abre nuevamente el cuadro de diálogo de mover tabla dinámica y a continuación debemos posicionarnos en el nuevo lugar. Por ejemplo, deseamos moverlo en la celda B16 de la misma hoja de cálculo. Es decir, vamos a mover la tabla dinámica de una posición a otra estando en la misma hoja y luego clic al botón aceptar. Como podemos apreciar, la tabla se mueve y todos los elementos de la tabla también se mueven con ella. Fijémonos entonces lo sencillo que es mover una tabla dinámica y no tenemos que cortar ni pegar ni hacer selecciones angorrosas porque las tablas dinámicas suelen ser bastante grandes en algunos casos. Y utilizando la opción de mover tabla dinámica se ve muy simple y sencillo. Otra forma de mover una tabla dinámica es con el mouse. Para ello debemos seleccionar primero la tabla dinámica utilizando cualquier método explicado en la lección anterior. Puede ser colocando el puntero del mouse justo en la esquina superior izquierda de la tabla dinámica y luego hacer clic sobre ella para seleccionarla. O volvemos a repetir utilizando cualquier otro método que se explicó en la lección anterior para seleccionar una tabla dinámica. Después de seleccionar la tabla dinámica debemos colocar el puntero del mouse en las aristas o en el borde superior de preferencia de la tabla dinámica seleccionada. Cuando el puntero del mouse adopta la forma de una flecha de cuatro puntas nos va a permitir desplazar. Entonces presionamos el botón izquierdo del mouse y manteniendo presionado arrastramos a la ubicación deseada y luego cuando ya tenemos en la ubicación deseada dejamos de presionar el botón izquierdo automáticamente la tabla se desplaza es decir acabamos de moverla de un lugar a otro. Si la tabla dinámica tiene filtros probablemente no aparezca nunca el icono de desplazar. En ese caso podemos utilizar la primera forma de mover una tabla dinámica con el comando mover tabla dinámica de la ficha analizar tabla dinámica. Para copiar tablas dinámicas como en el caso de mover primero debemos seleccionar toda la tabla utilizando cualquier método. En este caso como nuestra tabla dinámica no tiene una fila de filtro podemos presionar la combinación de teclas control e para seleccionar toda la tabla. A continuación clic derecho sobre la tabla seleccionada sobre cualquier celda. Del menú contextual que aparece elegimos la opción copiar o bien podemos presionar la combinación de teclas control más c del teclado. Luego nos dirigimos al lugar donde deseamos pegar la tabla que puede ser dentro de la misma hoja o puede ser en una hoja nueva de nuestro libro. Si este es el caso debemos hacer clic sobre la pestaña a donde deseamos copiar o pegar en este caso que es hoja 3 y luego hacer clic a la celda que será la ubicación de la primera celda de nuestra tabla de la esquina superior izquierda. En este caso deseo pegar la tabla a partir de la celda 2. Luego podemos presionar la combinación de teclas control v o también la opción de pegar. visualizamos ahora que la tabla se copió correctamente. En ocasiones al crear una tabla dinámica deseamos tener las columnas en cierto orden. Excel nos permite hacer un reordenamiento de dos maneras muy sencillas. La primera opción es arrastrando las columnas. Solamente debemos posicionar el puntero del mouse sobre la columna que deseamos mover. Por ejemplo la columna de batidora. Colocamos el puntero del mouse encima del borde inferior del título. En este caso de batidora. Primero seleccionamos la celda que contiene el nombre de la columna y luego colocamos el puntero del mouse justo en el borde inferior. Cuando el puntero del mouse adopta la flecha, la forma de una flecha de cuatro puntas, hacemos clic sobre ella y arrastramos a la posición deseada. En este caso deseamos colocarlo antes de congeladora y luego dejamos de presionar. Otra manera de hacer un cambio es introducir directamente el nombre de la columna sobre el título de otra columna. En el siguiente ejemplo vamos a observar lo que sucede cuando introducimos la palabra cocinas sobre la columna que actualmente tiene el título de congeladora. Entonces hacemos clic sobre la celda C5 que contiene el nombre de congeladora y luego ingresamos el nombre de cocina. Después de terminar de ingresar el nombre presionamos enter. Excel detecta que cocinas es el título de otra columna de nuestra tabla dinámica y la mueve a esa posición. Debemos tener cuidado al utilizar esta técnica porque si introducimos un nombre de columna que no existe no se realizará ningún movimiento de columna sino que solamente estaremos cambiando el título de la columna. Utilizando cualquiera de estas dos técnicas presentadas en esta lección podremos modificar el orden de las columnas en cualquier tabla dinámica de una manera rápida y sencilla. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!